Nos acostamos a dormir y al otro día yo amanecí con... Te lo juro. ¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con el nuevo invitado en este rato de misterio, Javi. Gracias por invitarme, Paula. Quiero que sepan que esa es la cuarta grabación que organizamos y a la que sí llego. Sí, es el colmo de Ancienro, era todo sí y yo toda me quedaba esperando. Yo, Javi, vas a venir a todo. Me cogieron una mala época, amigo. Claro, excusas, excusas que me rompen el corazón, Javi. Pero bueno, pero antes de comenzar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Les voy a dejarlas dejadas acá, igual seguro ya lo conocen. Y ahora sí, preparado para nuestro rato de misterio. Bueno, sí. Que tiene muchas historias. Ella no me ha dicho nada de lo que vamos a hacer, solo me dijo, ven, siéntate y ya. Entonces yo me voy a dejar llevar. Vamos a ver cómo anda. ¡Tengo miedo! Comencemos. Bueno, Javi, mi pregunta inicial siempre es la misma que es, ¿crees en la inexplicable? Sí. Pues digamos que yo siento que el mundo es demasiado grande, siento que el universo, o sea, hay demasiadas posibilidades, ¿sabes? Como que siento yo que estamos en el punto, y sobre todo con la internet, digamos que ha venido más información y cada vez como que confirmamos más que todo es posible. Cualquier cosa puede pasar, entonces yo soy de las personas que creen en todo, en absolutamente todo y a veces me da un poquito de miedo porque eso me encarga de muchas cosas. Cuéntame qué experiencias has tenido, como alguna que te haya marcado, que te haya dicho, sí, sí creo en estas cosas. Bueno, a mí me pasó hace poco en un video mío, que era 24 horas en el baño, yo, a mí me regalaron un oso en México. A este oso yo decidí llamarlo Taquito y yo, pues me encerré en el baño con un montón de cosas y dije, pues voy a llevarme a Taquito porque aparte me servía como almohada, ¿sabes? Como que no quería encartarme con tantas cosas y mi baño era más bien pequeño. Digamos que yo grabé el video, lo edité y ya luego yo subí el video y empecé a ver un montón de comentarios sobre Taquito, sobre el oso. Y yo, pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa con el oso? Y empecé a ver en los comentarios si todo el mundo se está moviendo en tal segundo y yo no me di cuenta, o sea, o no sé si no era tan claro la hora de editarlo, pero volví a ver el video pues ya subido y efectivamente el oso se movía en muchas ocasiones, entonces no sé si era mi energía la que lo hacía mover o era la energía de él, ¿sabes? O sea, ¿tú nunca lo tocabas? No. Nunca. No, tengo miedo. ¿Y tú crees como en el mundo movían esas cosas como en que fue meterse un alma o algo así como en un muñeco? ¿Como Anabel? Sí. Como lo da Anabel, pues yo creo, ¿cómo te digo? Todo es posible, o sea, yo siento que sí, que puede pasar. Es que todo puede pasar, o sea, no estén solos, no duerman solos. Entremos como en una parte diferente del misterio, como que esto abarca demasiadas cosas y lo que a veces la gente no lo sabe. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Buena pregunta. Digamos que esto sí siempre genera debate. Yo creo que después de la muerte puede pasar tantas cosas, puede que no pase nada, o puede que, o vayas al cielo, o vayas a otra vida, reencarnes. O sea, de verdad, como que yo siempre he estado tan abierto a eso que nunca he pensado en una posibilidad solamente. Entonces, como que simplemente digo, bueno, Javier, el día que te mueras lo vas a saber. Ok. No es como algo que me mate todos los días, como, porque a la mayoría de gente le pasa, como que le mata la cabeza y es como, tengo que saber, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Dios mío, la muerte. ¿Y crees que existe la reencarnación o no? ¿Has sido o no? Pues, si existe, no me gustaría ser un cerdito en Colombia, o una vaquita. Ay, no, me parece tan injusto, nosotros comemos mucha carne. O sea, yo siempre pienso eso, como, que hace poquito me estaba viendo un documental, se llama como Un Planeta, está en Netflix, y cuentan como por qué debemos cuidar el planeta y las especies y todo, entonces van contando como la cadena alimenticia. Y yo decía, ay, no, hay unos peces que sufren mucho, todo el tiempo se los están comiendo, o sea, hay unos peces que son carnadas de muchas, de muchas especies, entonces yo decía, ¿cómo que mami irá a ser ese pez? Porque le toca a uno todo el tiempo estar nadando así, corriendo porque te van a comer, no, no quiero reencarnar. ¿Y si piensas que reencarnaste de algo, de qué crees que reencarnaste? O sea, que yo fui antes algo. Sí. Porque personal, yo creo que yo fui Michael Jackson. No, estamos hablando de algo cronológico, de lo que siento, de maneras. Yo creo que artista, porque a mí me encanta el arte, como que desde pequeñito siempre he sido muy amante como de la música y del arte, entonces yo creo que sí. Mira que hace poco leí algo que decía que uno nace con, esto es súper chistoso, que uno nace con la cara de la persona que más amó en la vida anterior. ¿En serio? ¡Qué tortura! Tenía muy buen gusto, Paulette. ¿Tú crees en energías positivas, negativas, crees que se pueden manifestar de alguna manera? Sí, digamos que hay una película que me gusta mucho que se llama Avatar. Me corrigen en los comentarios porque estoy seguro que tus seguidores deben saber mucho y no quiero que me van a armar aquí de dramita, por favor. Nada de dramita, perdón. Digamos que el planeta Spanem, si no estoy mal, Pandora, Pandora, digamos que tiene un dios y todo es en torno a una creencia que es panteísta y es que la tierra es tu dios y es quien te da la comida y quien te da el alimento y a quien debes cuidar. Yo creo que con la tierra en la vida real pasa lo mismo, o sea, yo siento que nuestra madre, nuestro dios debe ser también la tierra porque es quien nos da el alimento, también que nos quita la vida y quien nos la da. Gracias a eso, por plantas y por animales existe una conexión de energías, o sea, como que todo es energías. Entonces digamos que siempre trato de no rodearme de personas con las que no siento al principio como una buena empatía independientemente de su personalidad. Yo no estoy diciendo sean buenas o sean malas, sino que a mí puntualmente no me traen buena energía o no me hacen bien, como que me descompensan o lo que sea, porque eso a veces pasa, uno a veces tiene amigos y de repente terminas, estás muy triste o terminas súper enfermo o lo que sea, pero también es por eso porque no todos somos compatibles, más allá de si es bueno o malo, es como de compatibilidad, siento que no todo el mundo tiene la misma energía que es compatible contigo. ¿Crees que el humano es como capaz de hacer algo contra otro, sea como a través de brujería o magia o algo así? Yo creo que sí, a mi abuelita le pasó, siempre fue muy amiguera y una vez dijo una amiga le dijo venga para acá y ya que venga, entonces se la llevó por allá a un lugar súper de mala muerte y resulta que la amiga de mi abuelita sí le gustaba mucho ir como donde bruja, así lo que sea y la amiga de mi abuelita fue a ver una bruja y vio la foto de un tío mío, o sea, del hijo de... y claro de una vez lo reconoció porque era el hijo de mi abuelita y se llevó a mi abuelita para que viena y ellos todavía aún hoy no saben quién, quién fue, yo no estoy diciendo si sirva o no, pero sé que mucha gente lo hace, o sea, sé que mucha gente sí practica la brujería y budismo. Como tú, con el muñeco. Hay otro aspecto del misterio que a mí me parece muy curioso que son todo esto de las teorías conspirativas, ¿crees que son reales muchas de ellas? Como, no sé, el viaje a la luna, 9-11, reptilianos, iluminatis, ¿qué piensas? Yo, por ejemplo, hace poquito también estaba pensando en eso. ¿Eh? Se va a pasar. Se va a pasar. Que ya, Pauleta, te la pones sin oficio. No sé, digamos, nosotros ya estamos en una posición en la que, digamos, ya tenemos muchas personas que pronto nos siguen o ven nuestro día a día y esas personas ya empiezan a suponer qué, hacemos cosas, decimos cosas, pertenecemos a tales grupos, entonces yo digo, ¿qué tal que nosotros seamos así con los demás? O sea, como que uno piense como, ay, hay conspiración en política, en música, en artistas, y realmente no pase nada y a ellos les dé mucha risa todo lo que nos estamos imaginando. O sea, como que ellos dicen como, la gente está muy loca. Oye, sí, yo te quedé pensando. Ajá, entonces uno dice como, pues, yo sé que yo no lo soy. Pues sí, ya. Ojalá, así que me llame. Ok, ok. Pero que tal que la gente, pues, que sea realmente muy famosa, pues piense lo mismo. Ahora, puede que sí pase o puede que también exista al otro lado, la otra cara de la moneda y estén ellos como, wow. Ah, verdad, no sé. ¿Te gustaría ser parte de esos grupos si existieran? No, siento que es mucha responsabilidad. Todavía no me ha cargado. Ay, sí, no, no me gusta, así que mamá, no me gusta. Me gusta estar tranquila, así como estoy relajada, recochera. ¿Qué piensas de los sueños, de las pesadillas? ¿Te han pasado las llamadas parálisis de sueño o algo así? A mí me pasa mucho que tengo parálisis del sueño, pero siempre he sabido que es un sueño. Y puntualmente, cuando estoy enfermo, tengo muchas pesadillas. O sea, como que yo siempre asocio las pesadillas o como los sueños como estoy. Entonces, digamos, si estoy muy feliz, tengo sueños muy chéveres, si me acosté muy lleno, tengo sueños como pesados, y tengo ganas de ser chichi de verdad, tengo sueños con agua. O sea, como que todo lo asocio a cómo está mi cuerpo y cómo estoy yo emocionalmente. Así que digamos que en cuanto a sueños y eso, no creo tanto. Me pasa mucho que yo sufro sueños con dientes porque yo tengo bruxismo. Y a mí se me parten mucho los dientes. Entonces, yo sueño mucho que se me caen los dientes, que se me parten los dientes. Y la gente dice, no, eso es muerte. Sí, sí, sí. No, hermosa, no. Conmigo no. A mí no me pasan esas cosas. Bueno, te vas a reaccionar a cosas. ¿Qué es lo que menos crees, piensas tú? No sé, cómo dan posiciones. Es que yo siento que puede que pase. Sí. Sé que muchas, o sea, es que es lo mismo. O sea, sé que muchas son falsas y a muchas seguro les untaron algo para que convulsionaran. Pero creo que puede que algunos casos sean reales. Hay casos que se llaman casos de poltergeist. No sé si sabes quién son. Entonces, son como manifestaciones, como de entidades, pero ya físicamente. Entonces, como que te pueden empujar o mueven cosas o algo así. Ok. Este supuestamente es un caso de ese. Quiero como que me digas si piensas que es verdad. ¿Qué es real o no? No, 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 no. No, 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 no. Qué miedo uno vivir en eso. ¿Uno de qué hace? No sé, yo me muero. ¿Qué piensas? ¿Puede pasar? Sí, obvio. O sea, volvemos a lo mismo. Hay de todo. Hay gente que se toma el tiempo de hacer una producción. Sí. Ni la hija. Y jalar sillas y todo, pero también creo que puede pasar. Si te pasa la tía, ¿qué pasa? ¿Qué harías? Ay, yo grabo. ¿Sí? Obvio, un en vivo. Eh, vean, vean, vean. Yo así. Es que a mí me pasa eso, como que yo digo, sí, a mí me roban o si me asustan o lo que sea. Mi primer reacción es grabar para sentir que alguien más lo está viendo y que no, o sea, que no estoy loco. Ok. Porque yo creo que el principal miedo de cualquier persona a la que le pasa algo es que no le crean. O sentirse solo. Es como, o sea, qué miedo que uno lo ataque en algo y que uno de verdad se sienta solo y no sepa qué hacer. O que me pase, por ejemplo, eso y yo no tenga el celular. Sí, me muero. Me muero. Este es un poltergeist muy famoso que es el poltergeist de Enfield. Hay muchas fotos respecto a este caso y en esa foto fue la niña es empujada y levita durante un tiempo. Todo fue como grabado, como que fueron periodistas, hicieron la investigación y realmente es una casa como con una energía muy potente. En ese caso se basó el Conjuro 2. Entonces, ¿qué piensas como de ese tipo de situaciones? Bueno, como, o sea, yo siento que de verdad nosotros somos mucha energía y todo. Puede que haya algo natural que lo explique, ¿sabes? Como que puede que de verdad haya un campo magnético que haga que nuestro cuerpo en ciertos momentos se mueva lo que sea. O puede ser algo espiritual, ¿sabes? Es como, yo veo a Kim, veo a una niña con miedo. Pero mira cómo le cae, ay no, y el niño. Qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, porque aparte mucha gente lo estaba viendo y la gente no hacía nada porque quería ver más. ¿Crees en los aliens en la vida fuera de la realidad? Sí. Yo tengo un amigo que, pues ya es viejito, se llama Don Elías Falla, creo que sí, Don Elías Falla, y él escribió un libro que dice que nosotros somos un cruce de simios con una raza extraterrestre. Es decir, que hace muchos años solo había, digamos que lo más parecido a los humanos eran los simios, y llegaron estos extraterrestres y decidieron aparearse con algunos de los simios, y de ahí empezó a salir la evolución de Lomo Sapiens. ¿Crees también como en los viajes en el tiempo, en otras realidades paralelas? ¿Como interés, ¿verdad? Sí. Me gusta, sí. O sea, yo creo, es que es lo que les digo, como todo es posible porque el universo es tan grande que justo acá, por ejemplo, pasan tantas cosas como uno, como explica, no sé, un arcoíris o cosas así que son cosas muy lindas, pero que pasan por efecto a otra cosa. Entonces siento que sí puede pasar cualquier vaina, un relámpago, es una descarga de energía, que es una energía que tiene que pasar algo con ella, ¿me entiendes? O sea, como que sí siento que puede pasar muchas cosas. Cuéntame una última historia loca, paranormal. Una en teatro. ¿Eh? Ay, te imaginas un misterioso caso de teatro. ¿Eh? Aunque sí me han dicho que haya asustado, ¿verdad? Sí. A mí me han asustado, o sea, como que me sirven dos traguitos y aparece uno. ¿Eh? Me acuerdo, estaba muy chiquitico, mi mamá siempre me mandaba de viaje con mi abuelita, y eso significaba estar con primos y cosas, e historias de terror, y... Bueno, todo el tiempo, siempre que está como con su grupito, le gusta como ponerle un poquito de picante a la vaina, y el picante hace el terror, el misterio. Sí. Empezaron a contar historias sobre brujas, que sobre todo en Tierra Caliente, que yo soy de Girardot, entonces como que las brujas enamoraban mucho de algunos hombres, e iban a los tejados, y ellas siempre, como que mientras uno dormía, decían que ellas te marcaban, ¿sabes? Como que ellas te hacían como una línea en la nuca, pues esto sí, no es mentira, de verdad, hacían una línea en la nuca, así, y esa era la marca. O sea, como que, que la bruja había estado encima tuyo, te había dado besitos, o como que, la bruja ya te había marcado como una carnada, esa era la marca. Y eso, una vez lo estaban contando, y yo me acuerdo que yo estaba en, o sea, yo estaba en shock, cuando estaba contando esa historia, yo decía, no, Dios mío, nos acostamos a dormir, y al otro día yo amanecí con... Te lo juro, entonces, yo siempre he pensado como, puede que hayan sido mis primos, pero no sé cómo se, o sea, tampoco, aparte como no me desperté. Pero como era la marca, o sea... Es como, ¿sabes? Cuando te pica un zancudito, que te queda una ranchita, así, una línea así yo tenía, y es en serio, pero entonces yo siempre, yo obviamente me mostré siempre muy fuerte, porque, yo decía, si fueron mis primos, o sea, como que no les voy a dar el gusto de asustarme, pero, o sea, yo me tocaba, yo nunca me la pude ver. Y en ese tiempo, pues, no teníamos celulares con cámaras o lo que sea, entonces yo nunca me la pude ver. Es lo único así, raro, raro que me ha pasado, que todavía no he explicado, era eso así como que susticos y cosas, pero siempre, ay, fue alguien, o lo explico, pero eso sí no... Y me gustaría igual que en los comentarios alguien diga como si también creen brujas o lo que sea, y ya sabe de esa historia que ellas marcan, a alguien atrás como con una línea, o sea, es que nunca se me olvida, es una línea aquí atrás. Cerramos este rato de misterio con que tú me definas para ti, entonces, ¿qué es lo inexplicable? Es lo que hizo Paulette con este canal. ¿Cómo hiciste? Volverlo una cosa viral. No, pues, no sé, inexplicable es, es que es inexplicable, entonces no te podría explicar algo inexplicable, ¿sabes? Como que es eso, es algo infinito. Bueno, gracias Javi por venir a este rato. Gracias, que recocha este video. Solo recochas, no hay seriedad, por Dios. Pero bueno, chicos, ya saben que si les gustó mucho este video no olviden dejarme gustar los deditos arriba, comenten, ¿no están viendo lo que dijo Javi? Como que experiencias han tenido parecidas, en que creen, en que no. Y también a que otros youtubers les gustaría ver. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, también les dejo otra vez las de Javi acá para que los sigan. Y también suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando suba un video y ya. Gracias Javi por estar acá. ¿Cómo? Gracias por estar acá. Está poseído. Y ya no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.